Hola amigos, saludamos a nuestros 87.300 suscriptores de nuestro canal, siguiendo el tema de la leyenda negra que tratamos en un vídeo anterior sobre las implicancias de la masonería en su divulgación y que podrás encontrar en mi canal, ésta se extiende a varios temas, entre ellos la esclavitud. Recuerdo a viejos criollos que me contaban que los africanos que llegaban aquí al río de la plata sabían que serían mejor tratados que en las colonias inglesas. Cuánto hay de cierto de leyenda no se sabe, lo concreto es que las condiciones de los esclavos africanos en las posesiones españolas eran sensiblemente mejores que en las posesiones inglesas en la América del Norte. Si bien España había aceptado el tráfico que realizaban portugueses y holandeses en América, éste fue limitado hasta que se vio obligada a aceptar el tráfico de esclavos por parte de los ingleses tras el tratado de Utrecht de 1713 que daba por término a la guerra de sucesión española por la cual la dinastía de los Borbones sustituyeron a los Habsburgos en España y que lo obligaba a compensar a Inglaterra con el asiento de negros como se llamaba al comercio de esclavos con un máximo de 4.800 esclavos por año a cargo de la británica Compañía de los Mares del Sur. El asiento de negros británico en la América española terminó en 1850 con el Tratado de Madrid. La tradición legal española se atenía al derecho romano y a la doctrina de la iglesia católica que obligaban a un trato caritativo con el prójimo y por el cual los esclavos de la Florida o de la Luisiana española podían tener pertenencias personales, mantener unida la propia familia sin que nadie pudiera enajenar a ninguno de sus miembros. Podían pedir cambio de amo si éste era abusivo, defender sus derechos ante los tribunales e incluso, y esto era lo más importante, comprar la propia libertad. Los esclavos lo sabían, por supuesto, de manera que pronto hubo un auténtico goteo de fugitivos de las colonias inglesas que buscaban cobijo en suelo español. El primer episodio documentado de este tipo ocurrió en 1687 cuando 11 esclavos fugados de Carolina, en realidad la actual Georgia que entonces aún no se llamaba así, pidieron asilo en la colonia española de San Agustín en Florida. Se les concedió a cambio de que se bautizaran y trabajaran con sueldo en la construcción del castillo de San Marcos. La corona española se enteró del episodio y el rey Carlos II, el último de los Austria, decidió en 1693 que todos los esclavos fugitivos de las colonias inglesas que buscaran refugio en Florida, fueran liberados y se convertían al catolicismo. Con frecuencia, los negros acogidos a la bandera española entraban a formar parte de las milicias locales. España nunca tuvo ejércitos coloniales propiamente dichos, sino que la base de sus fuerzas militares en los virreinatos era el propio personal local. En el caso de las inmensas provincias del norte de América, los negros y los indios que convivían con los españoles en sus puestos avanzados formaban parte de éstas. Ese era el paisaje de las españas americanas a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Bien, ahora vienen un par de sorpresas. Primero debemos recordar que los primeros esclavos que los ingleses trajeron al nuevo mundo eran blancos, irlandeses y escoceses en su mayoría católicos o protestantes disidentes con la iglesia anglicana y para que no tuviesen hijos libres se los obligaba a aparearse con esclavos negros para que sus hijos, mulatos, siguieran el penoso camino de la esclavitud. Segundo, respecto a los nacientes Estados Unidos, debemos recordar que los primeros presidentes de esa república tuvieron esclavos. Entre ellos el mismo George Washington, su padre de la patria. También tuvieron esclavos los presidentes Thomas Jefferson, James Monroe, James Madison, Andrew Jackson, John Tyler, James Volk, Andrew Johnson, Zachary Taylor y William Harrison. Y aquí tenemos la comparación entre la esclavitud como se la entendía en España y como se la entendía en Estados Unidos, hija cultural y espiritual de la Inglaterra esclavista. Jefferson, famoso por su residencia Monticello, envía a sus hijas a estudiar español para que aprendiesen la lengua de un país civilizado, España, y le compró el informe a Alexander von Humboldt sobre la América española para imitar a su administración. Pues bien, este hombre tenía hijos con esclavas a los cuales llegó a vender para pagar sus deudas, es decir, vendió a sus propios hijos. Ahora vayamos a la figura de Abraham Lincoln, el más recordado de los presidentes de los Estados Unidos. Este no era abolicionista. La proclamación de emancipación fue una estrategia militar. Aunque Lincoln rechazaba la esclavitud, no estaba directamente por la abolición. Lo que no quería él en realidad es que la esclavitud se extendiese por los nuevos territorios del oeste, pero creía que los Estados en los que ya estaba instaurada tenían derecho a mantenerla. Consideraba que la población de raza negra siempre iba a sufrir unidad a la blanca y que debían volver a África, posiblemente a Liberia, cosa que en realidad nunca se pudo llevar a cabo. La proclamación de emancipación de esclavos solo afectaba a los Estados esclavistas rebeldes, no a los leales a la Unión. Con esta medida, Lincoln debilitaba la mano de obra y la fuerza económica y política de los Estados rebeldes. Finalmente, los afroamericanos jugaron un papel fundamental en la victoria del norte contra los sudistas. Más de 200.000 soldados negros pelearon en la guerra. Aún así, Estados Unidos mantuvo unidades militares segregadas entre blancos y negros hasta 1954. Todavía un siglo después de la guerra de secesión, la población afrodescendiente en Estados Unidos debió luchar duramente para conseguir sus derechos civiles. Comparando ambas historias, ¿ustedes todavía creen que hay que derribar las estatuas de Colón y de Isabela Católica, como se está haciendo en Colombia y en Estados Unidos? ¿O se debe asumir la historia con todos sus matices? Creo que lo segundo es lo más sensato. Y creo también que con estos datos podemos distinguir dos formas muy diferentes de entender la cultura, la civilización y la cristiandad. Y a todos ustedes, queridos amigos, para mantener esta fuente de periodismo libre en defensa de nuestra identidad cultural y la civilización cristiana, bueno, les pido que nos ayuden adquiriendo la membresía del canal o en Patreon o entrando a www.comunidadhispanista.com, donde podrás ayudarnos con el envío del valor de una taza de café para que nosotros podamos continuar con nuestra labor. También en www.comunidadhispanista.com tienes toda la información sobre los cursos de latín. Si te gustó, ponle me gusta, suscríbete a la campanita y por favor, compartilo con tus amigos y contactos. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir creciendo.